Hola choco amigos como estan? yo soy Manuel y esto es Chococrito El dia de hoy Tengo un super video Asi que me lo habran leído en la descripcion Pero antes de continuar Quiero aprovechar Este pequeño espacio para mandarle Un saludo a dos suscriptores Que por ahi me dijeron Hey tu favor chococrito Mándanos saludos no sean malos Jajajajajaja Y entonces yo dije y como les digo? No que tu dame un saludo Jajajajajaja Entonces en ese momento yo dije Ok les voy a mandar un saludo Asi que hermano Lucas les mando Un saludazo A ver si uno de estos dias a ver cuando se animan Y hacemos un super video No ni merga La verdad que tenia antojo de unos ricos tamales Y que mejor pretexto Para probar varios tamales Y grabar con ustedes Todo esto lo hago por ustedes La verdad que a mi casi los tamales No me gustan Uy si ya esta muy creible Ok el dia de hoy Mi esposita se puso a cocinar Una gran variedad de tamales Estos tamales generalmente Son muy tipicos aca en tabasco Entonces son los que ella realizó Con sus propias majos Asi que les voy a presentar A mis amigos Los tamales Oh! Son 6 tamalitos Este por ejemplo Este es de Frigol con puerco Este es uno de masa colada De masa colada de De puerco Masa colada de pollo Estos son unos chanchares Que igual son basicamente tamales Pero estan envueltos En joloche Joloche es la Cascara seca Del Del elote Este tambien es un chanchares Pero uno es de pollo Y uno es de puerco Y este otro ultimo Tamalito Es un tamalito De chipilin Si no lo escuchan Chipilin es una plantita Que se hace tamales Por aca es muy Clásico se podría decir eso Entonces Estos son los tamales Que Chocofito El dia de hoy Se va a reventar Porque la verdad Como estoy a dieta No puedo comer mas tamales Si no pues la verdad Hiciera yo Comer mas tamales Diablo señorita Entonces No se por donde empezar Aquí tambien tenemos Una salsita de tomate Con chile habanero Primero los voy a probar Miren Yo de todos estos tamales La verdad no los hizo mi esposa Los compramos Pero en verdad Yo los tamales Que siempre he probado Son los tamales De masa colada De pollo Y el chan chan De pollo Que es creo este De ahi en adelante Yo no he probado La mayoría Ok Asi que sin mas Vamos a empezar a probar Yo creo que voy a empezar A probar los tamales Que no he probado Por ejemplo Voy a iniciar Con este de aca Como que este me habla Como que este tamales Me dice Hey Chocofrito Cami Yo quiero que tu me tobas Chocofita Este es el tamalito De frijol Con puerco Entonces vamos a empezar A probarlo Obviamente El frijol Me he comido Un chingo Los tamales Están bien El puerco Están bien Pues Aquí estamos Fusionados Asi que Obviamente Porque el frijol Están negrito Y todo Huele bien rico Huele a A frijolito Reprito Muy muy bueno A ver Ahora lo voy a probar Con salsa Voy a hacer que aparezca Una cuchara Ahora Vamos a probarla Voy a echarle la salsita Está riquísimo el tamal Pero en la salsa Como que la aventaron Unos 50 habaneros Wow Está poteta La salsita Muy buena Está muy rica Ahora Bueno El tamal de masa colada Yo he comido el tamal de masa colada De pollo Que es este Que es uno de mis tamales favoritos De verdad Esta masa me encanta Tiene como que ese sabor Es así Como que ahumadito Como que puesto Así en leñita Y esa rica salsa Ese rico pollo guisado Así como en colorado Que le da otro contraste A la masa pálida Pero igual le da Un gran sabor Obviamente De ella radica Mucho sabor La verdad Es de pollo Pero yo creo Como que también sabe Un poco a puerto Porque Como que le echan A la masa Obviamente le echan Manteca Para incrementar Su sabor Para mejorarlo Y Ay que no puedo parar Este es mi tamal Con este tamal Me crié Cuando apenas Pude empezar A comer Mi mamá Toma Tamal Este tamal Es de puerco De masa colada De puerco Obviamente Es la misma textura De la masa Masa pálida Masa Esta es muy Como cremosa O sea Esta dura Aquí Pero obviamente Cuando la masticas Se derrite Se vuelve Bastosa Se derrite Prácticamente En la boca Y el sabor Es muy bueno La verdad A mi siempre me encanta Estos son mis tamales Favoritos Este en especial Pero aquí tiene Carne de puerco Vamos a ver Que carnita de puerco Me tocó Es generoso Estos tamales Son comprados Hay tamales Y a pesar de eso Están muy generosos O sea Un tamalito Te llena Están muy bien Tiene el mismo guiso Del pollo Pero como es Carnita de puerco Están jugosas Y la verdad Que el sabor Me encantan Estos tamales Riquísimos Lo voy a dejar aquí Voy a continuar Los dos tamales Me voy a acabar Y me voy a llenar Así que Vamos a probar Los otros tamales Ahora Bueno Voy a probar El tamal Este Que es El de chipilín Se me hace curioso Yo he comido Tamales de chay Hay como que tiene Si lo pueden empezar Tiene también carnita Tiene carnita De cerdo Tantito Miren No nada más Es La hoja De chipilín Tiene un sabor Fuerte Bueno No tan fuerte Pero En sabores Totalmente Diferente Al otro tamal A los otros tamales De masa colada Y el de Frijol No me gustó Mucho La verdad En serio Pero Pero si Lo como Ok Entonces Este tamal La verdad Que si está Tiene un poco De tomate A ver Lo voy a enseñar Porque Como que Acá Tiene Como que Tiene pintado Miren Aquí Se le puede apreciar El tomatito Lo verde Es también El chipilín Entonces Este Viene así Como que Medio guisadito Tiene la carnita De puerto Tantito La carnita De puerto No viene guisada Como la anterior Que es colorada Esta viene Es más Más clara De color Y la verdad Que Este tamal Si Si me gustó Si Si me late Háganme sus comentarios A ver si Han comido Ustedes Tamales De chipilín Entonces La verdad Que si Está muy bueno El tamal Disculpe Lo he agarrado Así Pero Es que Lo quería Le voy a enseñar Pero En verdad Que sería De unos ricos Tamales Sin Un buen Café La verdad Que el tamal Y el café Es la combinación Perfecta La verdad Este café Se los voy a presumir Este café Es muy aromático Es Es una cucharada Por cada taza Es una cucharada De café Y este café A mi me encantó Muy delicioso Por cierto No es comercial Ni nada Pero este café Es Es un café Hecho en Guatepec La verdad Está muy Muy rico Bebía yo Para que vean Que no es un comercial Esto Bebía yo Antes El café Punta del cielo Y a veces El de la cabaña Ahí mencionan Que son mexicanos También Pero este Es más mexicano Este Es artesanal Me comentaron Ok ahora Continuando Ya probé El tamalito De Chibilín Ahora vamos a probar El chacham Este es el que yo También ya he comido Que es el chacham Miren el chacham Estos tamales Son muy característicos De acá De la chontampa Este Yo digo que nada más Por acá Lo hacen No sé Yo soy de otro Municipio Y la verdad Que estos tamales Allá Nunca los había Comido Los comí Cuando empezamos A jaldar Por acá Por paraíso Dime Yo quiero comer Pan en inglés Comel Un pan Y son Ricos La verdad La masita No es como El tamal De masa colada Que es Pálida Esta es Así Miren Es coloradita Este es Un chacham De pollo La masa Es un poco Más dura Pero Tiene más sabor Como que Tiene más No sé Para que Le de este Tiene con que Le echan Manteca Y le echan También achote Para que tenga Este color Característico Pero así Que Un chacham Así Es un chacham Un chacham De palito No Yo creo Que no sería Chacham Yo creo Que sería O algo así Por decir Ok Y ahora vamos Por el último Tomal Que va a ser El chacham De puerco Ya me siento Hasta un poco Lleno Y eso Que no he comido Todos los días Los tamales Pero Igual Tiene la misma Textura Pero Ya En verdad El aroma De la carne De puerco Es Es celestial Y con Su salsita Roja O sea Les voy a enseñar Que el tamar Está jugosito Miren Pueden apreciar Esta parte Se ve jugosito El tamar O sea Está bien hecho Está rico La verdad Se la fijó Mi esposa Si no Este tamar Ah no Ya dije Que lo compramos No 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 Me tocó Costillas La costillita Del Del Cevito Del Cerdo Del cerdo No 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 Es una Combinación Deliciosa Están Deliciosos Están Bueno La verdad Es que con esto Me crié La verdad Y pues Obvio Me tienen que Encantar Digo No me crié Con el de chipilín La verdad No la veo Este si Se los juro Este no la veo Probable de chipilín Se me hacía Familiar La masa Pero es Es que como El de puerco Es diferente El sabor Le cambia Total Al de pollo Al de pollo Ni le di Mucha mordida Pero Este también Ahí está Miren Miren como viene Miren Este está así Jugosito O sea La verdad Que está Muy rico También Este tamal Este video Fue un gran pretexto Para comerme Y arrascarme De diferentes tamales Y Aprovechar A probar Tamales Que no había Yo probado La falsita Súper poderosa Ahí obviamente Con mi cafecito La verdad Que todo está Muy delicioso Este tamalito Desde la mañana Con tu cafecito Calientito Con tu familia Tranquilo De la vida Wow La verdad Que es un sueño Para cualquier persona Estar comiendo O estar desayunando Así Son muy buenos Obviamente Nada más Se van a comer Un tamal No como yo Que me estoy comiendo Seis tamales Si existen Otro tipo De tamales Aquí en Tabasco O en tu región Háganmelo saber En los comentarios La verdad Que me gustaría Conocer más tamales Y pues también Nos pasamos aquí Hacemos otra Otra pandada De tamales Y los probamos Para que los Te muestran todos Recuerden Háganme sus comentarios Y esto ha sido Todo por hoy Espero que este video Les haya gustado No se olviden Dar like Suscribanse Por favor Suscribanse No sean malos Compartan estos videos En sus redes sociales Y nos vemos En la próxima No se olviden También seguirme En mis redes sociales Instagram Y Facebook Por favor No se olviden Seguirme Y nos vemos En el próximo video A ver Que travesura O que tragazón Vamos a hacer Tragazón es de Comer un chivo